Bien, muchas gracias. Permítame saludar en primer lugar a la plantilla de Dulciora que se encuentra ahí con nosotros. La lucha obrera puede ganar o perder, pero sin lucha obrera estamos, por supuesto, perdidos. Muchísimas gracias. Señor presidente, sabe usted que desde Izquierda Unida Eco siempre hemos tenido una inmensa preocupación por la situación de los desempleados, de las personas más perjudicadas por la crisis económica, y muy especialmente por aquellas personas que además de estar en desempleo se encuentran en una situación de falta de cualificación, en una situación de descualificación que les convierte en un colectivo especialmente vulnerable al paro y también a la precariedad laboral y a la explotación laboral y a los bajos salarios. Nos encontramos, por lo tanto, que una prioridad en una comunidad como esta tiene que ser la formación a los desempleados, la formación dirigida a este sector, y nos encontramos con una inmensa sorpresa que en esta comunidad se está desarrollando una formación a desempleados que se caracteriza por una falta de planificación y por una gestión desastrosa de los recursos. Yo me pregunto por qué en Castilla y León, como pude debatir el pasado pleno, por qué no se convocan pruebas de competencias clave que son necesarias para acceder a los certificados de profesionalidad, que sí se convocan en otras comunidades autónomas, por qué no se convocan acreditaciones profesionales, que sí se convocan en otras comunidades, por qué hay un retraso de dos años en emitir certificados de profesionalidad, que son necesarios para acceder a puestos de trabajo, por qué una parte de los docentes de formación se encuentra en una situación de precariedad laboral, por qué desde agosto hay un vacío formativo en materia de cursos de concurrencia competitiva o en centros de medios externos, o por qué ustedes han renunciado desde la última convocatoria a contar con financiación del Fondo Social Europeo para los cursos de formación a desempleados. Estas son preguntas que, a nuestro juicio, tienen muy difícil respuesta. Espero que usted me desmuestre que estoy equivocado. Para contestar, el presidente de la Junta tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señor portavoz, yo no pretendo demostrarle que está su señoría equivocado. Usted me pide que yo haga una valoración de la gestión que la Junta hace, precisamente, de este sistema de formación profesional-ocupacional para el empleo, y especialmente en las medidas o programas dirigidos a las personas que no lo tienen en este momento. Y yo he de indicarle dos cosas. Nosotros estimamos, por los factores que posteriormente le indicaré, que esta es una gestión positiva, que es una gestión básicamente positiva, cuya fuerza radica, precisamente, en que su origen está en el diálogo social. Y, por tanto, es un conjunto de políticas, un conjunto de líneas flexibles, que van cambiando año a año, de acuerdo con las prioridades que se establecen para el plan de empleo, pero que nosotros no establecemos aisladamente, sin tener en cuenta cuáles son las apreciaciones o las críticas que nos pueden hacer los agentes con los que compartimos el diálogo social. A mí lo que me gustaría es que su señoría pudiera contrastar esa impresión negativa con aquella que tienen respecto de esta materia los que son, con nosotros, yo creo que felices protagonistas del impulso del diálogo social. Que no llegamos a todo, no llegamos a todo, pero ¿qué es mejorable? Claro que es mejorable, que estamos abiertos, si lo estamos en el diálogo social, a mejorar desde el punto de vista del debate y del diálogo parlamentario. Mañana mismo lo vamos a demostrar en relación con la moción que su señoría va a defender. Pero, mire, hablamos de que entre 2011 y 2015 esas políticas beneficiaron a 132.000 personas en Castilla y León, con una inversión de 222 millones de euros. Hablamos de que solamente este año estamos destinando más de 78 millones de euros con la previsión de 35.000 beneficiarios. Y hablamos sobre todo, yo no sé ni tengo el dato para contrastarlo con su señoría, si estamos utilizando o no estamos utilizando con mayor intensidad el Fondo Social Europeo, de fondos autónomos. Porque esta es una de las pocas comunidades autónomas que está reforzando y de qué manera está reforzando sus políticas activas de empleo con fondos autónomos que pudiéramos dirigir hacia otro tipo de políticas, pero que entendemos que con carácter prioritario deben cumplir estas necesidades. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Sarrión Andaluz. Muchas gracias, presidenta. Señor presidente, parece que no ando desencaminado cuando no me ha corregido ni uno de mis argumentos. Me parece de extrema gravedad que en esta comunidad, como decía antes, no se convoquen esas pruebas de competencia clave que provocan una situación de discriminación para los desempleados y desempleadas de Castilla y León que se tienen que ir a otras comunidades para poder expedirlos. Con pruebas de competencia que sí las hay, por ejemplo, en Aragón, en La Rioja, en Asturias o en Galicia. No será tan difícil. Las acreditaciones profesionales, por otro lado, que también mencionaba, que existen, por ejemplo, convocatorias de 76 en Galicia, 25 en País Vasco, 18 en Murcia, 16 en Andalucía, 12 en Aragón, 10 en Canarias, 10 en Comunidad Valenciana, etcétera, etcétera, etcétera. Cero en Castilla y León. Tenemos a jóvenes y a personas no tan jóvenes en desempleo que se tienen que ir a conseguir las acreditaciones profesionales fuera de Castilla y León con, además, el agravante de que en otras comunidades priorizan a quienes han trabajado allí. Hablamos de un retraso de dos años de los certificados de profesionalidad que se tienen que entregar de acuerdo a la normativa de la Junta en seis meses. Hablamos de que cuando realizan las operaciones de cierre del ejercicio económico olvidan excepcionalizar las partidas relacionadas con el Plan Activo de Empleo y los cursos FOC, lo cual genera, entre otras cosas, que los centros colaboradores no puedan percibir su mención hasta marzo de 2017 en el supuesto de que se excepcionalizara la partida en este momento. Hablamos de que se abona el transporte público a los usuarios en desempleo con un año de retraso. Así apostamos por la lucha contra el desempleo en las zonas rurales de Castilla y León. Hablamos de que se está advirtiendo por parte del Consejo de Cuentas que los cursos subvencionados con medios ajenos están concentrándose en familias formativas que apenas requieren infraestructura para su impartición. Así lo ha dicho el Consejo de Cuentas. Le pondré un ejemplo que hemos podido conocer nosotros. Subvencionan ustedes con 115 euros la hora un curso de soldadura y 120 euros la hora un curso de administración. ¿Tiene esto algún sentido, teniendo en cuenta la diferencia de inversión que requieren? Tienen a formadores en precariedad. Hablamos de que se han perdido días y días para cursos de formación debido a que aprueban su programación anual siempre tarde, este año a 31 de octubre, hace muy poco. Hablamos de que la oferta de acción formativa se realiza solo 1% integrado, muy escasa para los centros propios, que no convocan oposiciones al Cuerpo Técnico Medio de Formación Ocupacional desde el año 90, de que el catálogo de expertos docentes no se renueva desde el año 2005, de que hay precariedad laboral en formadores de centros de medios propios y externos y de que han renunciado, no lo olviden, al Fondo Social Europeo, que podría financiar hasta un 80% de este tipo de acciones. Mañana tienen una oportunidad, mañana tienen 18 medidas que presentamos Izquierda Unida ECO. Esperemos que no se queden en un cajón, porque de lo contrario, señor presidente, seguirán organizando la formación a espaldas de los desempleados, a espaldas de la clase trabajadora. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Pues precisamente las diseñamos y las ejecutamos de la mano de los representantes, de esos trabajadores y de esos desempleados. Porque la fortaleza de esas políticas, que son limitadas, porque estamos hablando, por ejemplo, este año de 78 millones de euros, con esa previsión de 35.000 beneficiarios, sin embargo, es evidente que deja fuera del ámbito de actuación a otras muchas decenas de miles de personas que se encuentran en situación desocupada. Que están apoyadas por un esfuerzo presupuestario autónomo. Y le reitero, somos de las pocas comunidades autónomas que hace dicho esfuerzo. Por cierto, cosa que no hace ninguna comunidad autónoma con gobierno apoyado por Izquierda Unida. Hay y donde existen gravísimos problemas de paro, bastante más importantes que aquí. Los consejos vendo que para mí no tengo. Son adaptadas a las necesidades del mercado laboral. Porque además de consensuarse, de tener esa flexibilización y de incorporarse a los planes anuales de empleo, también anualmente se elabora un mapa de necesidades formativas, de manera que la formación recoge las aportaciones de todos los sectores implicados y se ajusta a las necesidades de empresas y trabajadores. Son participativas porque se desarrollan por medio del ECIL y también como consecuencia de la última reforma laboral en colaboración con otros centros de formación en régimen de concurrencia. Son útiles porque fundamentalmente los programas más importantes, pensemos el FOD y también el programa mixto, están dando unos buenos resultados en términos de inserción. Son de calidad, aunque su señoría no lo quiera reconocer, 3 de cada 4 horas impartidas son de formación certificable, es decir, conducente a la obtención de un certificado de profesionalidad. Son gratuitas, no solamente en la acción formativa, sino también los beneficiarios pueden optar a becas y ayudas que cubren gastos de transporte, de alojamiento y manutención. 14.000 serán en este ejercicio. Con una oferta variada, los distintos programas y los resultados usted le conoce. Y, por supuesto, en continua evolución. Y ahí es donde entra ese calificativo que yo le he puesto a estas políticas. Son mejorables. Lo están siendo respecto de la apreciación de aquellas consideraciones o recomendaciones que hizo el Consejo de Cuentas a finales del pasado año y espero, asimismo, que las propuestas que su señoría mañana defienda puedan ser incorporadas, puedan ser aceptadas por el grupo e, indudablemente, mejoren la acción del Gobierno y también del impulso del diálogo social. Muchas gracias.